¡Vamos con la segunda mitad! La primera ha tenido un único color y va a ser muy complicado que el equipo perdedor le dé la vuelta ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y vuelven a marcar! ¿Acaso este partido es el de España contra Malta con aquel famoso 12-1? Paco y el rendimiento del portero se puede decir que está siendo bajo cero Sí, Manolo, lo estamos viendo muy flojo y no solo hablo de los goles que ha encajado es que yo lo he visto ya varias veces mal colocado y no está parando con seguridad ¡Vamos a echar otro vistazo a ese gol!